En Serbia, luto en la capital Belgrado por la muerte de ocho niños y un vigilante en un tiroteo perpetrado en una escuela por un alumno de 13 años. El atacante hirió a otros seis niños y a una profesora antes de ser detenido. Según la policía, el agresor hizo una lista de las personas a las que pretendía asesinar y planeó el ataque durante un mes. El atacante llevaba dos armas, tres cargadores y cuatro cócteles Molotov. La matanza ha conmocionado a todo el mundo provocando el debate sobre el control de armas. El presidente serbio Aleksandar Bucic lidera una propuesta con varias medidas nuevas entre ellas una moratoria sobre la expedición y el porte de armas y la revisión de todos los permisos de armas que han sido expedidos. El chico practicaba con su padre en polígonos de tiro y así había aprendido a disparar. La fiscalía también indicó que ha pedido un análisis toxicológico de la sangre del agresor. Un estudio reciente sitúa a Serbia en el tercer puesto de la clasificación de armas de fuego en circulación, con 39 armas por cada 100 habitantes.